¡Suscríbete! ¡Lamura en el bachillerato! ¡Pero nos vamos desde nuestra época hasta la época actual! Sí, porque son cositas chulas cuando estás enamorado. Tres y cuatro horas pegados de un teléfono. ¡Eso es bueno! ¿Tú sabes lo que tres y cuatro horas pegados de un teléfono? Y entonces... Pero si era tú. ¡Sí! Pero durmiéndote con ojos cerrados. Y al otro día lo mismo. Eso es enamoradito, enamoradito. Pero enamoradito, bien. O sea, porque lo bueno es enamoradito, pero como que... No es que tienen amores todavía. No, es que están en ese proceso. En ese proceso enamorados. Oh, profesor, por ejemplo, me voy por los tiempos del colegio. Ok, tiempos del colegio. Antes, los 14 de febrero, se hacía el buzón. ¿Qué era el buzón? Un buzón era, por ejemplo, la promoción que estaba en curso en ese momento. Hacía un buzón y cobraba, por ejemplo, la carta a peso. Y entonces, por ejemplo, yo escribí una carta. Yo estoy enamorado de ti. Y siempre me... ¿Con el nombre específico para...? A veces con el... Sí, yo se la dedicaba a... A veces ponía de parte de anónimo. Ok. Entonces, tú esperar esa carta, aunque fuera anónima, que tú sabías con algunos códigos... Era chulo. Óyeme, es una chulería, porque tú leyendo dices, fue fulana. Sí, sí, sí. Eso me lo escribió fulana. Sí, por un código, por un código. Por un código. Sí, sí. Por un código, hombre, sol enamorado. Cosas chulas. Es cuando uno está enamorado. Dase la comida con una cuchara en la boca. ¿Cómo así? Tú estás con tu novia, vas a comprar un barquito, un barquito, un solo, y con la cucharita ella come, y vuelve y coge, y te da aquí la boquita. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, que cachavalito, amane, Dios mío. Ay, 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 ay. Y estás en el avioncito, avioncito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Mira, dice aquí, iba a ver, Edward Tejeda. ¿Qué dice? El último bocado de la comida. Eso solamente pasa cuando uno esté enamorado. El último bocado. Sí, tomo un poco. Mira, cogen ahora, yo estás corto ojo y de todo mi casa. Yo me... ¿Qué es corto ojo y de todo mi casa? Yo ahora mismo, el día de hoy, cuando me dicen, dame ese chingue, digo, ¿cómo que usted dice? Sí, sí, sí. Ahora. Ahora. He enamorado antes. Antes he enamorado, tú decías, pero mi amor, estoy esperando por ti. Cosas chulas. ¿De cuándo estás enamorado? ¡Buenes! Buenas tardes. Hola, cuéntame. Me encanta. ¡Oye! ¡Bien lo ha revisado! ¿Qué te ha hecho así? Cosita chula, tú enamorada. Ay, la primera vez que amanecí junto con él. ¡Ay, qué rico! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, se acercaba su cumpleaños. Ya nosotros teníamos varios meses largos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, entonces él me respetaba y todo. Yo dije, bueno, ya se lo ganó. Entonces, para su cumpleaños yo lo invité a almorzar porque cabe destacar que como yo viví en mi casa todavía, yo no podía llegar ni tarde de la noche y si yo salía de tarde no podía llegar tarde de la tarde. Ok, entonces, ¿cuál fue la jugada? ¿Qué hicieron? No, yo me fui a un restaurante cerca de su casa, un restaurante chino acabo de destacar porque era cachorri al fin. Sí, también la chinola. Exacto, entonces, ahí tenía una comida que le gustaba, un pescado muy chulo, hubo, después me dice, ¿tú quieres ir para el cine? Porque yo no le dije lo que le tocaba. ¡Ay! ¡Ay! Si tú le dices eso, él lo come mucho. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Se ríe. Y tú, y tú poniendo ya todo preparado. Claro, yo andaba acá con mi mochilita y mi bolso y todo mi aire. Y usted, le digo, pido un taxi, me dice un taxi, le digo, ¿aquí para donde vamos? Digo, tranquilo, cuando el taxi llega, soy yo que respondo y le digo, dale para el doce. ¡Ay! Eso es lindo, mano. Un hombre pensando en cine. Y entonces, dale para el doce. Dale para el doce. El novio mío me mira y me dice, ¿cómo así? Digo, tranquilo, todo está fríamente calculado. ¡Ay! Cogemos para el doce y ya que él sabía, digo, yo le dije una que yo conocía, pero él me dice, no, vamos a estar. ¡Ay! Y yo, perfecto, no hay problema. Y cogimos para allá y fiesta y palo y globo y todo. ¿Fiesta? Palo y globo y todo. Pablo y globo. Mira, mi amor, y una preguntita, ¿y qué tú dijiste en tu casa para tú poder amanecer con él? porque ella pagó dos horas. No, porque ella dijo que amaneció con él. No, porque acuérdate que antes usaba las mejores amigas. ¿Qué sucede que yo planeé todo con mi amiga? Yo le dije porque yo tenía que cuadrar que los viejos míos estuvieran en un sitio que yo sé que no se van a mover de ahí y que de ahí van para su casa. Fulana, va a pasar tal cosa. Acuérdate que si los viejos van, porque la mamá era más apoyadora, dile a tu mamá que tú y yo nos vamos a estar. y tú ves que los viejos míos llegan, ya tú sabes, escóndete y tu mamá que diga. Fulana, yo estaba allá, yo sí fui a la casa de ella, porque la logística es que tú llegues a la casa de tu amiga que en el barrio te vean que tú fuiste. Sí. Entonces, ya, yo estaba ahí, duré un rato senté en la galería para que me vieran, salí por el patio y me fui. Mira, mi amor, pero amanecieron juntos entonces. Ay, sí. Mira, mi amor, mi amor, mi amorcito, mi amorcito. Pero entonces, ¿y qué cosa chula pasó en ese encuentro así, tú enamorada? El hombre se puso nervioso. Dime, dime, dime. Aló. Guau, se me fue. Dime, mi amor. Dime ahora, ¿qué fue lo que me preguntaste? Digo yo, entonces, pasaron cositas chulitas entre ustedes. Ay, sí, mira, eso fue una tanda entera. Se puede decir que fue mi primera vez con una persona que tenía sentido de lo que estaba haciendo. Ay, sí. O sea, el tipo se destacó. Sí, y yo no sabía que yo era así tampoco. Ajá, o sea, que se complementaron. Ay, sí, para que tú tengas una idea. Y tenemos once años juntos. Juntos. Once años. Se casaron. De casados. Tenemos once y tuvimos tres de novio. Oh, mira, qué bien. Una cosa, mi amor, perdona, Jochi, ese día que tú amaneciste con él, ya tú habías tenido intimidad con él anteriormente. No, 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 no. Ah, pero un regalo. Oh, pero qué regalo. Pero comoña. Por su cumpleaños, porque él me había respetado mucho, teníamos muchos meses juntos. Hombre, bueno, vamos para el cine. perdóname la pregunta, pero el tipo se destacó. Sí, bastante. O yo no sé si era que yo tenía poca experiencia o él tenía demasiada. Usted andaba esperando mucho. ¿Eh? Usted tenía mucho esperando. está bien, está bien, pero o sea, el tipo hizo su labor. Hizo su labor en todas las áreas. ¿Cómo? Sí, sí. O sea, yo me quedé sorprendida porque yo después, tú sabes que hay mujeres que nos da vergüenza. Yo ser como psicólogo, ¿sabes? Sí. Después yo tenía una vergüenza que yo digo, ay, rayos, y yo me escondí. ¿A dónde te escondí? ¿De la puerta? No, o sea, yo me fui por baño, pero yo me tapé con la cara con una almohada porque yo estaba avergonzada. Ay, ay, chumamá. Mira, mi amor, mi amor. Mira, al ser de una familia cristiana, yo era media mojigata, o sea, mi primera vez fue como a los 21, 22 años. Sí. Ya cuando yo venía a estar con él, ya yo tenía 25 años. Oh, ya entiendo, Dios mío. Sí, entonces yo no tenía experiencia porque a mí todo el tiempo este tabú en mi cabeza y ese lío me tenía a mí restringida. Ya, ya entiendo. Ay, qué bien. Y una pregunta, mi amor, ¿quién prendió el televisor de los dos? No, ahí no hubo, pero te dice porque ya... no, no. No, te digo por qué no hubo. Ajá. Porque yo los nervios me tenía un loca y él entonces estaba haciendo el trabajo para que se me quitaran los nervios. Él ya después que supo a qué era que íbamos, o sea, cuál era mi regalo, él ya maquinó un tigre de Villajuana, ya tú puedes saber. Ay, mi madre, Dios mío. Ok, mi amor, ay, Dios mío. ¿Vay? Ay, Irving Alberti, ¿cómo está usted? Señora, pero Irving, parece un carajito, señor. Irving, para todo un pronto, para que el público vea ese cuerpo. Está flaquito, Irving, está flaquito. gala. ¿Qué hacemos, profesor? ¿Le doy? No, 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 no. Es una exclusiva que estamos... Cuéntame, es una exclusiva. Irving Alberti está como el qué, como el... ¿Cómo que usted dice? Friroy. Como Friroy. Friroy con frío nevando, se quitaba la camisa cuando tuvo cuadritos que se pilló la primera vez. Igual que yo, igual que yo. Irving Alberti, tú me puedes comentar esas cosas chulas que pasan cuando tú estás enamorado. Uf, jocheta. Lo rico es cuando tú te levantas, tú te levantas sin que suene el agar para que te den los buenos días. Sobre todo porque yo te voy a decir algo. Enamorarse después de viejo es más rico que eso. Ah, no me digas. ¿Cómo va a ser? Explícame eso. Sí, porque cuando tú te echas maquito, el enamoramiento, es como de poco... Pero el después de viejo es como... El maduro, el maduro. Es como el detallito. Jocheta, no hay nada mejor que una gente que tú le lleves unos añitos, unos añitos, pocos. ¿Quién dice? Y que te diga buen día, pa. Mira, la mujer que me diga buen día, pa, se puede llevar el carro, se puede llevar los muchachos. Y que buen día, pa. Se puede llevar a mis hijos, la mujer que me diga pa. Hola, pa. A mí hubo una que parece que uno de los amigos, porque los amigos míos se lo soplaron. exactamente. Parece que se lo soplaron. Me daba la bendición, por lo menos. ¿Cómo así? Así mismo, sión, pa. Ay, tú sabes. Yo me tiraba del carro a darle dos vueltas. More, pero hoy usted, usted salió huyendo, More, cuando yo traje el tema al plató. Quería ir al baño de pronto. Ok, dígame esas cosas chulas, que pasan cuando uno está enamorado. Ay, Dios, don Gachi, te se han dicho. pero, pero, pero ahí bien habló, mire. Todos hemos estado enamorados, y varias veces. Y vamos por más. Eso es chulo. Oye, Diana, espérate, pero dime, Es rico, es chulo. Yo dije, por ejemplo, duró cuatro horas hablando por teléfono. es una enamorada. ¿Cómo no estamos hablando de ti, necesariamente? Por ejemplo, lo chulo de estar enamorado es como, él estaba como pendiente, por ejemplo, para mí, como pendiente a las cosas de que le gusta al otro. Por ejemplo, yo vi que usted comió ese chocolatito y usted me dice, ay, usted dice así al aire, concha, le que es bueno este chocolate, que es chulo. Y yo un día vi un chocolate en el supermercado. Y yo, papi, mira, te traje ese chocolate. Yo soy como pendiente de esos detalles. Sí, pero otra cosa chula del enamoramiento es el seguimiento que tú le das. Al detalle. Y tú es que estás al detalle. Comiste. Que eso se ha transformado ahora, la gente piensa que es tóxico eso. pero eso es bonito. Eso es bonito para el que esté enamorado. Para el que esté enamorado. Porque es tóxico, para el que no le gusta. Para el que no le gusta. Este tipo molestando, es lo que tanto habla. Esta mujer es intensa. Ñongo, usted que es como de mi edad. A ver si, es lo mismo que a mí. A usted también le derrite una mujer que le diga pa. Ay, sí. Tú no, eso es de la edad. Eso va a los 50 que mata. Por exactamente, aparte del pa. Buen día, pa. Dígame esas cosas chulas que pasan cuando uno está enamorado. Tú sabes que yo me voy a ir a las ramas estílicas. Ajá, ok, vamos a ver. Tú sabes que el que esté enamorado bebe lo mismo. ¿Cómo que bebe? Bebe lo mismo. Tienen afinidad en el trago. ¿Por qué? Porque tú llegas a un restaurante, llegas a un bar, una discoteca, un drink, y dices, mi amor, ¿qué tú quieres beber? Lo que tú bebas. Ay, sí. Te la pone cómoda. La mujer te la pone cómoda. Te la pone cómoda. No está privando de los fumantes, no, 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 no. Champaña fulana. No, 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 no. Lo que tú bebas, mi amor, yo bebo. Y hay unos traguitos, y hay unos traguitos que son pasados de boquita a boquita. Ajá. Esos detalles que te ponen. Y me pusieron a beber como un año, café descafeinado, porque esa, de una locura que me dio, el corazón se me metió en trescientos. Y para ponerlo en su sitio. Manin siempre está con un dilema. Y me quedé quitándome todo. Y fuimos a un desayunador, una cosa así, y estoy yo loco, digo, no, es que yo no puedo, no, ya yo hablé con el capitán de los camareros, te trajeron tu descafeinado. Ey, qué detalle. Un detalle, ese señor, esos detalles, son detalles interesantes. Ahora, un momento inolvidable para un enamorado así. Vamos a ver. Es ese primer día que ustedes están en el carro ya de un tiempo. Y toman sus labios. No. Y ella, y ella toma la iniciativa de agarrarte la mano. Ay, eso es lindo. Ay, eso es lindo. Y de acaricia, no solamente te la agarraste, acaricia. Pero mi pregunta es, mi pregunta es, hay alguna, hay alguna edad donde eso se neutraliza, porque es que no importa cómo le da. Ay, a ver. Pregúntale a este viejo si tú le vas a sienter. ¡Ah, la perviedra! ¡Prepenta! No, porque yo no consigo, pero yo oigo gente que aún en avanzada edad me dicen así mismo que van en el carro y cuando la mujer le hace así, le agarra la mano, que eso le da como unos nervios. No, mira aquí. ¿Quiere que te diga algo? Yo quiero oír la narrativa de... Experimentada. La narrativa de Diana Filpo. En aquellos tiempos. No, ¿por qué pueden ser en esos tiempos? No, cosas chulas que pasan. Cosas chulas que pasan cuando uno está enamorado. Diana Filpo. Bueno, don Jochi, es que todo, depende de la persona que se trate, porque si uno, bueno, como usted lo dice, es que si estás enamorado, No, no tenemos que estar hablando. Es que todo es mágico, don Jochi, como que todo, las emociones son mayores y como dice Manin, después de unos años, cuando tú dices, como que ven acá, pero ya habrá pasado la magia de ese enamoramiento como de la adolescencia y te toca volver a amar como el lápiz, consciente. De una manera consciente, como que el amor se siente igual de intenso, pero diferente. Es que todo, don Jochi, mire, las llamadas, esos mensajitos que cuando tú te despiertas te lo encuentras ahí de buenos días, mi amor. Dios mío, cuando tú creías, tú te moriste, eso es lo raro, que ya lo que tú crees es que tú lo que vas a pagar colegio y de repente, te dicen, oí esto y no sé, como que pensé en ti. ¡Va, que eres! Esa dedicación, esa canción es dedicada. Yo oigo esa canción y pensé en ti. Mira esa, Cani García, yo no la puedo oír. ¿Es verdad? No, yo no puedo oír Cani García, porque Cani García, ella la puede tirar hoy y lo que me tira es para atrás, para atrás, un momentico así. Cierra tú. Buen día, pa. No, cierra tú, No, pa. Y como dice Albert, como que dijo, el vehículo, como que ya la mujer le toma de la mano, así como que. ¡Ay! Ese con que dice, puedes poseer. ¿Estás sentiendo de propiedad? Sí, es verdad. Cuéntame, cuéntame de estas cositas chulas que pasan. Lo que necesito es amor. otra risa por aquí, vamos. ¿Aló? ¿Estás del equipo? Venga. Mi, mi, mi historia es algo más duro, así como dice Irving. Ay, explícame eso. Y tenemos ya unos añitos, nosotros, vivimos todos nosotros, eso es un día en tu casa, un día en la vida. Espérate, pero tú dices añitos, o sea, ya eran, ¿qué, trentones? Somos, somos, porque estamos viviendo de ese momento en este momento. Ay, qué rico. Pero dame edad, para uno saber, no importa. Yo tengo 49 y él tiene 51. Ok, 49 y 51. Ok, y viven solo. Vivimos solo, estamos igualzados los dos, y viví en tu casa un día en la mía. Ok, en tu casa o en la mía. Es un programa de vestir un Osborne. De vestir un Osborne, claro que sí. En tu casa o en la mía. He trabajado con Carolina Feli. Espérate, mi amor, cuéntame entonces. ¿Cómo es la dinámica? Señores, vamos a oírte, mi amor, dale. Entonces, cuando cuadramos, antes de ayer, justamente, su casa, todo listo, todo chulísimo, llegó su mamá. ¿Llegó? Su mamá a su casa. Ajá. Ay. Y yo le dije, oye, mi amor, ¿este pleito va o va? Y yo no voy para cabana, porque no soy mujer de cabana. ¡Ah! Ay. ¿Y entonces? ¿Eh? Entonces, recordando nuestros momentos mozos, le dije, bueno, ¿tu vehículo o el mío? Pero espérate, pero espérate. ¡Ay! ¿Tu vehículo o el mío? Pero espérate, pero la mamá, pero espérate, mi amor, espérense. Pero la mamá llegó para quedarse a dormir ahí esa noche. No, llegó un ratito, pero yo no esperaba, Jochi, o sea, yo estaba en eso. pero pasa. Ay, era que tú estaba, ya, ya tú estaba en llama, en llama. Ay, Mochi, yo soy una güera, ¿sabes? Ay, y entonces, ¿qué pasó? O sea, con la doña ahí que hicieron, bajaron al carro. No, Magoína. Con supuesto. Estaban apresurados, ¿eh? Y le hicieron el niñín. Pero al final de la mañana. Yo estoy aquí abajo, entra a la dipeta, que yo te la abrí aquí ayer. Te dieron tu práctica de manejo. Exacto, mira, te dieron tu práctica de manejo, entonces. Uy, pero una cosa, Jochi. Ay, tipo titanes, titanes, titanes. O sea, con los cristales. Que si viene la policía, que si tu mamá te ve, que si el movimiento del vehículo. Pero una cosa chulísima, realmente. Ay, qué rico. Ese carro parecía un toro de la feria mecánica. ¿Cómo es? Ese momento de la madurez, es espectacular enamorarse. Ay, Dios mío, dice que sí, que ese, ese, ese momento de la madurez, es espectacular enamorarse. Oye, esto, ¿qué era lo que te iba a decir? Van a decir que yo estoy loco, pero oye, no hay cosa más rica que trancarse en una cabañita sin hacer nada. Cuatro horas. Habla plepla. Que el mundo no te mortifique. Habla plepla. Tú no sabes si está lloviendo, si, si tú no sabes lo que está pasando, que, tú dejes su celular en el cañón. Eso no da la edad, eh. Y te sientas ahí, habla, y pide cena, pide ahí, dile al chino que traes un accenito, no, no pancito. Y tú sentado así, cada uno en un sillón, prende la mu... Eso es bonito. Se sienten. Que el comentario que te iba a hacer ahorita es que mientras más la gente aumenten años... La vivió, la vivió, la también. Mientras más... Tú nunca entrado sin hacer nada. Se es mejor. Ah, pero veo, Yogo, usted tiene su capacidad de administrar las emociones. Reconozco que he vivido. Confieso que he vivido. Confieso que he vivido. Sin estrés, sin dónde, en connecting, para no averiguar dónde van a dejar el carro. Si no, cada uno en su connecting, tú entras esta, que doble, pa, 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 ponme la factura aquí, de este lado, eso es bonito. Tú como que sabes mucho, ¿eh? No, pero ven acá, yo... Esas cosas chulas que pasan. Yo chequeo los vidrios con las uñas. Bueno, cuando estás enamorado. Buenas. Yo tengo 20 años con mi esposa y aún todavía yo no la puedo ver semidesnuda y peinada. Hay que ver. Semidesnuda, espérate. Semidesnuda y peinada. Ella es india morena. Ajá. Tiene el pelo casi... Ya mi hijo que te lo vas a conocir. Ah, espérate y entonces. ¿Cómo era el asunto? Oye, y todavía después de 20 años yo no puedo ver mi esposa en paños menores y peinándose su pelo. Porque inmediatamente se activa la llama de la pasión. No, pero bien. Yo creo que ahí yo todavía sin nada. Por ejemplo, no estamos en nada. Estamos viendo tele, estamos cenando, ella se va a bañar, ella viene para acá. Yo estoy viendo tele y de repente ella viene para y yo la veo. A mí se me pone como si tuviéramos amores escondidos todavía. Oh. I keep bringing aaaaah! Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Qué rico eso! Hola. Buenas. Hola. Buenas tardes. No sé qué tema, mira. Cuando estamos enamorados y estamos en un lugar que tenemos que guardar las composturas pero estamos locos por comernos ay que rico oye oye se tienen que guardar las composturas pero están locos por comerse amigos simplemente por debajo de la mesa acaricio tus rodillas muchas tocaderas de manos, de rodillas pero cuando ya por fin se ve en este momento oye Jochi es que nos comemos ok también mi amor pero te ha pasado eso recientemente claro bueno no recientemente pero con mi penúltima pareja nosotros teníamos una relación medio clandestina pero por qué bueno diversos factores entonces teníamos, no era una relación del todo pública, era una relación bajo perfil bajo perfil entonces se juntaban en algún lugar y era como mirándose así claro, claro nos juntábamos en medios de trabajo en cosas de trabajo y también amigos en común que teníamos y él por allá y tú por allá sin normal el coro somos amigos porque pocas personas pero cuando salían de ahí exacto entonces imagínense que en una fiesta tenemos un par de semanas que no tenemos encuentro nos juntamos a una fiesta tenemos que estar tranquilos porque nadie sabe muchas cosas pero ya cuando por fin podemos estar juntos Jochi bobo lo que hay ¿qué era lo que hacían? ay Don Jochi nos comíamos nos comíamos nos comíamos nos comíamos los dones los dones los dones los dones los dones los dones nos comíamos por eso me gusta la canción de Karol G que dice vámonos donde nos podamos comer y como que dice el tema yo no me acuerdo baby quemar ay baby quemar le gusta mucho comer le gusta mucho cuando son esas cositas cuando son esas cositas escondidas por ejemplo de aquí para allá una una aquí que rica tú estás en el celular ay y todo el mundo mira habla habla y ella en serio está pendiente y nosotras y nosotras hablando fluyendo y ese whatsapp cogiendo y ella lo hace así y entonces pone estate atento que voy a cruzar la pierna ahora y toda la gente hablando y ella dice no pero yo pienso abusadora en tu whatsapp o si no si te están viendo si tú eres público lógicamente gente también te dice che que voy a tirar un beso ahora para ti ay si yo gané una puerta ¿cómo es así que ganaste una puerta? con hochi él no lo hace yo te lo conté no sé cuéntame que yo apoté que le iba a poner un disco en el programa hochi yo apoté una vez a que te ponga un disco en el programa hochi tú estás loco tú verás hochi oye eso yo no trabajaba allá hochi date eso oye eso pero sin trabajar y quiénes son sin trabajar es un grupo nuevo que se llama negros que se yo pon eso pon eso tú eres mi rey está bonito ¿verdad? no pero tú eres mi dios mío esas cosas esas cosas que pasan cuando tú estás muchas mujeres muchas mujeres dime mi amor ¿qué pasó? yo tuve hace aproximadamente dos años una relación prohibida y la primera vez y la primera vez que yo vi a ese joven nosotros en su vehículo duramos cuatro horas hablando nada más que rico tú que pero tú oiga nada más hablando y me despidió con un beso usted supo que yo llegué a mi casa con el corazón a 500 mil por hora ay Dios eso fue lindo eso fue lindo y lo mejor es que los encuentros terminaban después que cenábamos comíamos lo que sea terminaban en su vehículo hablando una hora una hora y media 45 minutos pero eso era como como el postre del una pregunta pero pero llegaron a tener intimidad pero por supuesto corazón pero 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 lo que más te gustaba era que aparte de los encuentros íntimos tenían esa capacidad de conversación totalmente pero lo chulo era que él tenía un trabajo que lamentablemente teníamos que hablar en la madrugada yo no sé como diario yo tenía la capacidad de escuchar el del celular cuando sonaba a las 3 y media 2 y media 1 y media de la mañana mi amor que edad tú tenías y que edad él tenía cuando eso pasaba bueno yo tenía ponle que 30 y él quizá 35 34 más o menos pero eso es chulo eso es chulo la vibra se mantenía siempre a mil por hora 500 mil pero lo lindo eran los encuentros rápidos de una hora 40 mil pero de una hora como huyendo huyendo un bonito un rapidín suave un to'y grave oye pero lo chulo perdón perdón como dice era un pleito que iba bonito un pleito bonito claro voy a pasar a la edad machucao machucao era machucao como es la cosa espérate era un pleito lindo que iba machucao ahí si si machucao le metió un machucao tenían la misma similidad le metieron los muertos pues yo te lo vio a los chicos chocados le metió un toño rosario todo era que era prohibido porque ese era el problema del asunto pero porque era prohibido que porque era prohibido tranquila diana ok ya entendimos quedote 13 tú duras dos horas hablando y tú arrancas que te va pero tú vas grave porque tienen tres días y como que no ha pasado nada ni nada y están hablando y tú la dejas en un sitio y te escribes devuélvete que se me quedó algo en el carro y entonces tú te devuelves ¿qué fue lo que te quedó? te dice no eso y te da un besito pero no es que te comió no no es una topa que ella arrancó ella ella arrancó ella se me quedó eso está enamorando y te besa como media boca así el viejo hombre el viejo hombre suave yo creo que el viejo hombre está como está viviendo ahí el viejo hombre se siente identificado con el tema el viejo hombre devuélvete que se me quedó algo y tú le dices ¿qué fue? tú mira y tú dices ¿qué fue lo que te quedó? esto y te topa media boca no es que te come es media boca es para que tú sepas que eso está ahí que lo que tienen es que cogerlo con cara son mujeres detallistas son mujeres detallistas son mujeres detallistas pero tú te vas a mil dice por aquí Irving Alberti y José Rafael Abreu que eso que tú haces en la cabaña o hacías en la cabaña de mantenerse cuatro horas sin hacer nada eso es para monjes tibetá no, no, no eso se da hay una frase anónima que yo he entendido después de los 35 ¿cuál es? el amor maduro es energizante más el inmaduro es agotador solamente se da en la madurez eso que Irving está diciendo los muchachos no entienden eso hay que ser maduro para hacer un besito y irse loco para su casa sentarse y hablar dos horas con una mujer mirándole a la cara pero se quedan locos los dos pero esa mujer está de que wow pero ni me tocó y eso le gusta a la mujer claro y no somos una psicópata por ejemplo ya lo ni me tocó entonces ya lo ni me tocó ese fatal y yo aquí acuérdate y no me besó pero que será será que no me quiero será que me lo estás haciendo de maldad pero espérate que yo me lo voy a desquitar cuando yo lo vea déjame llamarlo y más me voy a devolver esto no va a ser así aquí se va a jugar el juego que yo diga la mejor forma de que una mujer tenga intimidad con un hombre cuando el hombre no se lo propone como así explícame si el hombre se propone tratar de escarciar a la mujer y que buscarle la vuelta y vamos a amanecer y que ven que estoy solo para alguna película la mujer se le puede poner difícil cuando el hombre invita a la mujer al cine no le pone la mano la invita a cenar le habla de su mamá la mujer comienza a sospechar de este hombre que es lo que está pasando porque a ellos no les gustó es que es lo que pasa y ella entrega rápido maldad maldad tú le dices no no yo no te voy a poner la mano te lo prometo yo te voy a respetar entonces ahí adentro en conversaciones tú la vas acelerando y cuando ella se pone bruta tú le dices no no di mi palabra no pero yo no aguanto más pero espérate pero espérate pero como tú la aceleras no porque tú estás hablando con ella es que tú vives dientero frequeando por teléfono en chelcha con mensajito y cuando están de frente entonces ya tú mantienes un respeto sí pero también también juntándote con ella pero yo te quiero saber cómo es por ejemplo tú en una conversación acelera a una mujer no porque tú le vas hablando le subo un pie arriba entonces en lo que va a buscar en lo que va a buscar la cervecita y el sándwichito en la caja esa le pasa por al lado y le pasa como cerca porque estamos hablando que no quitamos la ropa no es que estamos no es que estamos hay un rosé wow mire y esa estática no es que estamos no es que estamos en jean es que uno entra el aire como que no está funcionando y tú empiezas como a quitarte cosas y entonces te deja así como a menos y uno calla y está mirando y entonces tú va hablando y ella se va a ver y en una ella viene y te vuela arriba y tú le dices y mi palabra di mi palabra si no puedo callar si le fallo mi palabra después tú no vas a cumplir no olvídate de eso olvídate de eso vuela la palabra mira como yo estoy pero tengo que respetar la mujer no solamente te va a recordar por lo que tú le hiciste por lo que le dejaste mira como mira a Diana llorando pero después puse de creativa di que no porque yo y después me lo voy y miro que lo guarda que tiene que lo y que lo que mujer dominicana tú que me estás escuchando no proponga cosas que tú no sabes si va a poder cumplir ya Dios mío ahora profesor que fue lo que usted dijo del espejo ahorita que yo del espejo que tú tienes que hacer un truco del espejo con la uña para saber si te pueden estar grabando de aquel lado y cómo explícame eso el espejo cuando tú pegas la uña si las dos uñas se pegan la tuya y la está la gente loca en los carros ahora explícame eso mira tú pegas tu uña con un espejo y nunca se pegan el reflejo con tu uña siempre tienen un chin de distancia si se pegan es que el espejo es falso y del otro lado están grabando o está bueno ay mi madre ahora que tú me vienes yo desde que entro hago así y no de arriba ahora que tú me vienes ahora que tú me vienes usted tiene que pegar el dedo en el espejo la uña si pega con el reflejo te están chequeando cuando tú vienes a ver estás tú en Francia en una película pochizando pero como tú llegas arriba papi es alto no pero se llega alto si te acotado pero si te paras tú llegas ahí mismo un espejo de verdad no se pega ahora mismo ya tengo el reporte acuérdate que hubo una vez que se dijo que estaban grabando y que había una lista de gente que no tenían grabado yo estaba las cabañas yo estaba tranquilo porque yo decía si tienes una lista de gente en los que llegan a mí se llevan unos encontramos uno espera si la mujer tuya nunca pega viste ajá nunca se pega si pega con el reflejo mira no pega próximamente ¿y cómo pega? ¿no te asustaba el mena? el mena ay sí claro si pega uña te están mirando me están grabando me están grabando los videos que andan rodando el viento aquí estaba roto en Francia le privé le privé con el primer autor ñunguí y ñunguí buenas esas se cae buenas Diana Diana pero buenas pasen el balón cosas chulas saludos cosas chulas que pasan cuando tú estás enamorado dígame todo no es risa ¿cómo es? todo no es risa el joven que llamo ahorita que tiene 20 años mi caso parecido yo tengo 25 yo creo que es un enfermo sexual ¿cómo? 25 años y tú ves la mujer tuya y te vuelves loco lógicamente no puede ser eso tiene que ser una patología yo he pensado que llamar a la doctora Ana Simón va a hacer una cita porque es imposible con la misma 25 años y corriéndole a uno ¡ah, está la prueba! Dios mío ay, ay, ay pero ¿pa' qué tú vas? es una relación sana pero eso es lo que yo digo al ser humano ¿pa' qué él va a buscar la solución a eso? es una relación sana pero nunca bien si están felices claro Martín 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 que es una enfermedad no, no, no es un hombre dichoso sea feliz disfruta enfermedad que ya grite que no aparece por parte tú ajá al Torre de Luz pero a uno 25 años no, no pero está bien mírame aquí está a Mauri Mora cuando vamos una foto chequeando el mismo calentó las redes truco del teléfono el Marín el Marín el Marín ha puesto un tema espinoso yo no me sabía eso cuando yo oí eso y que están grabando digo ay María Dios mío bueno y uno en la calle y tiraron y que hay una lista de nombres de gente importante digo yo todavía no voy por ahí yo me acuerdo tiene que caer algunos 10 primero antes de mencionarme yo me acuerdo perfectamente cuando sonó la bola yo la preguntaba ¿por dónde será que están grabando? yo miraba eso sonó fuerte mira vamos a ver aquí hay muchos comentarios Dios mío mira me escribe la comadre Yáscara ¿qué dice la comadre? dice pero esa información está tarde la cámara detrás del espejo deben estar las películas rodando por el mundo ay 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 mi madre tú te imaginas que tú llegas a Francia y tal ay mi madre dice por aquí buen trabajo con el primerísimo actor Felice dice por aquí Felice Hungría que él quiere saber yo sé qué es lo que es un sapio sexual un sapio sexual un sapio sexual o una sapio sexual porque puede ser hombre o mujer es la persona que siente atracción por una persona y su cerebro no siente atracción por el cuerpo humano por lo físico sino por el intelecto de una persona hay muchas que caen en gancho quieren hablar le gusta eso hay muchas que caen en gancho porque hay intelectuales que en su vida personal son no sirven son un caos si se vuelven loca hablándole bonito y cuando entran claro que sí que comienzan a convivir y dicen qué hombre el día eso es así a lo buena oye hola oye lo que yo estoy pasando ahora uy venga no me lo digas mira yo estoy casada y la persona está casada ajá nunca en la vida hemos hablado nunca conversemos los dos en un lugar dos veces a la semana pero razones de trabajo o de qué no no diversión diversión o sea que que regular viaje placer o negocio placer pero dos veces a la semana se juntan sí ok él me mira yo lo miro él me mira yo lo miro no nos quitamos los ojos de encima nunca nos hemos ni siquiera saludado ay dios pero estamos enamorados y cómo tú sabes que él está enamorado de ti porque yo soy mujer y las mujeres sabemos qué pasa pero se juntan que le agrada pero se juntan dos veces a la semana con un grupo sí es un grupo y ustedes se me el grupo de él el grupo de él no tiene nada que ver con el mío entonces yo me arreglo y quiero ir al lugar solamente a verlo pero una pregunta amiga una pregunta no será amiga que tal vez al tuyo tan bonita él siente que tú de alguna manera u otra pero por qué le quita la ilusión te sientes atraída por él y a lo mejor él dice bueno porque los hombres es difícil que un hombre ignore 100% no mi amor Diana tú eres mujer y lo sabes las mujeres siempre sabemos cuando le interesamos a un hombre cuántos años tú tienes de casada mi vida no te metas no venga ahora a juzgarla no la juzgo dime mi amor yo tengo ocho años yo tengo ocho años de casada está bien no la juzgo la están de cuidando en la casa pero una pregunta no la juzgo no la juzgo no se vaya no se vaya amiga amiga pero una pregunta ocho años de casada todavía tienes un matrimonio joven qué pasa con tu esposo no pero no pero para saber porque es raro cuando uno muere está feliz y enamorado y le gusta su hombre es algo que yo no propicie es algo que simplemente no puedes evitarlo es que es algo que se dio o sea yo decía ven acá pero este tipo y yo sentía su mirada y yo empecé a mirarlo y yo lo probé en varias ocasiones y dije pero es que no me quitan los ojos de encima y yo a él cuando esos dos se junten no pero cuando esos dos se junten van a tener que llamar a los bomberos van a tener que llamar al 911 qué día es la reunión qué día es la reunión mi vida estoy pensando en este momento qué día es la reunión oye espérate espérate muchacho oye oye este es el pastor ahora mismo es que lo que tú dices cuando esos dos se junten van a tener que llamar al 911 y ella está pensando en ese día no yo estoy pensando porque se va a dar se va a tener que dar pero como que se va a dar no es mi vida esa tirria se la tiene que dar esa tirria se la tiene que dar perdón mi hongo sé que está mal piensa en tu familia pero espera dime mi amor uno de los dos va a tener que dar el paso porque ya es una cosa es que tú me mires y yo te miro declarado ella no va a esperar que lo deje mira tú tienes hijos con tu esposo pero él no yo lo que quisiera yo lo que quisiera saber lo que quisiera saber ¿qué dijiste? ¿tienes hijos? no voy a contestarlo no voy a contestarlo ok mi amor no 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 se ajustó a la quinta enmienda no pero está bien mi corazón una cosa querida a esa reunión que tú ves a ese hombre que te gusta que te llama la atención tu marido está presente en la reunión ya va a estar presente en algunas ocasiones y la esposa de él en algunas ocasiones y la esposa de él ¿cuál es tu sentimiento de atracción? ¿cuál es el grado de atracción que tú sientes? pero por favor espérate ¿cuál es el grado de atracción? no la compliquen la vida señores dejen que la gente ame pero está bien pero yo no lo estoy complicando ella se va a cuestionar no no ¿qué es lo que va a pasar con esa mujer? van a tener que llamar a la mujer pero oye esto que quieres antes oye esto que es chulo espérate mi amor espérate ¿qué es lo que va a pasar ahí? que van a tener que llamar a la mujer para despegarlo ay mi madre yo sé que sí pero oye esto que es chulo oye esto que es chulo mi amor déjalo reír pero déjalo reír mi amor tú sientes atracción por él es normal ya lo sabemos pero cuando la esposa ha estado en el grupo tú sientes más o menos atracción por él qué novela es que o sea hay una excepción disminente lo que hacemos cuando nuestras parejas están en los grupos le bajamos la intensidad las miradas son menos pero es que es indistinto o sea yo sé que él está casado yo tengo mi marido no le metan cosas en la cabeza esa mujer con la mujer tuya no juegue de mano con la mujer tuya no juegue de mano dile en el oído mami yo te amo dile en el oído mami yo te amo te amo imagínate tú no te mortifiques que ese día tú vas a orar ese día tú vas a orar diana cada vez que me mire diana está aquí hablando y cada vez que diana me mira yo estoy así el tercer miércoles ya diana se va por ahí con los temblores la mirada eso es terrible es decirle cosas en el oído y no mirar a una gente mucho así mira entonces ¿qué es lo que va a pasar con esa voz? que van a tener que llamar nada yo voy a orar oye con la mujer tuya lo juegue de mano con la mujer tuya lo juegue de mano dile en el oído mami yo te amo dile en el oído mami yo te amo y que la calle bota fuego fuego falla falla esas cosas chulas que pasan cuando tú estás enamorado me encanta porque hoy se han destacado las mujeres llamadas porque las mujeres están amadas claro se han empoderado buenas confieso que he vivido porque aquí está su defensor porque no se están buscando bueno saludos porque hay otros días que me la buscan apoyador ustedes se recuerdan ustedes se recuerdan una vez que yo llamé hace unos años que yo me metí en la mujer con una muchacha que yo me la encontraba ella preciosa preciosa después que llegaba a la casa de ella de su familia la hermana estaba más buena que ella yo dije que yo le pregunté a ver si yo estaba enfermo porque yo cerraba los ojos y pensaba en la hermanita es verdad yo me acuerdo de eso es verdad en que paro eso señores señores y ustedes no saben que ha pasado que ha pasado te casaste con la hermanita no me casé con la hermanita no te estoy hablando señores ya lo sabe hermano como va a ser o sea que para tu poder estar con la que era tu novia tu tenia que pensar en la hermana cerra los ojos ay Dios mio señor pero yo me acuerdo de ella y la que era tu novia que ahora es tu cuñada que dice enemiga no claro bueno pero ya el amor el amor tiene sus riesgos separó una familia satanás pero pero no no fui yo que elegiré a la hermanita no fui yo que elegiré oye como sucedió oye como sucedió la que era lovia mía que ahora es mi cuñada ya eso es lo que te gusta te oye la risa hermanita hermanita malo se puso de loca se puso de loca y yo le encontré unos cuernos que me había pegado entonces cuando yo la boté me llamaba la hermanita a decirme coño tu eres un buen hombre tu eres un tipo que yo que que yo cuento te consoló y nada y como nos juntamos un par de veces entradito y que yo que y que yo que y que yo cuento ay se vio la cosa hermano y ay ay bueno ya tu sabes mira y se casaron y tu si nos casamos tan felices pero ya no se habla pero entonces esas dos hermanas no se hablan enemiga ahí la única que me soporta es la mamá ay dios mio ya tu no necesitas una vieja apoyadora porque el papá está a cárcel le dio cuando cuando se enteró del libro ay dios mio señor iba a acabar con la familia hay una frase cuando una mujer te está consolando porque otra mujer te votó o terminaste una relación hay una frase que si la mujer te la dice es para que tu sepas que ella lo que te está diciendo es que ella está ahí si la mujer te dice bien y también que tu la Dios le da barba al que no tiene que ya esa es la mejor esa es la mejor ella te está dando el pie para que tu sepas que ella está ahí llora todo lo que tu quieres que lástima que no te supo valorar esa es otra frase o mire y también cuando el hombre está casado ojalá que tu mujer sepa el hombre que tiene son el hombre porque es un buen partido ojalá que tu mujer sepa el hombre yo espero que tu mujer sepa el hombre que tiene oye lo que me dice Víctor Reyes de cuando no te he enamorado Víctor Reyes Víctor Reyes Víctor Reyes libretista excelente libretista excelente de los buenos aquí es lo que dice él y que uno uno se da cuenta que te enamorado enamorado enamoradito cuando se ponen la ropa interior uno del otro como así tú te pones los panties de ella y ella se pone los pantalones sí el tequil te va en cultura porque yo soy muy llorón Víctor Reyes date una bonita por aquí no por eso pasa igual con la camisa de mujer que se pone la camisa de los otros es lindo háblame de eso con un desayuno con una camisa blanca tuya cuando la moches pones la camisa tuya mira un desayunito y esa camisa tuya que no le queda muy larga sino que cada vez que ella camina se le ve como un cachito así mamacita guarda eso cállate con eso está haciendo un fasting cállate con eso no me juzgues no me juzgues mujer si usted quiere volverlo póngasele la camisa dígale que vaya en camisa una camisita blanca blanca que se habla no no es una camisa de lino de lino de lino ay mamacita una camisita blanca de lino y esa mujer tempranito buen día buen día ay mamacita